Quiero primero felicitarlas a todas por estar en este seminario porque eso significa que tienen la voluntad, que tienen las ganas de participar en política y yo creo que eso es importante, no solamente que las mujeres participen en política sino que tengamos gente que tenga ganas de hacer servicio público, que tenga ganas de ponerse la camiseta por Chile, de ensuciarse los zapatos, de salir a conquistar votos y de salir por lo tanto a trabajar por nuestro país y eso se los quiero agradecer. Les quiero decir que están dando un paso importante, que esta es una carrera muy bonita, que el entrar en política aunque muchas veces puede ser duro, especialmente para una mujer, tiene también su parte muy linda porque cuando uno está al servicio de Chile y ustedes lo van a ver cuando entren a hacer la campaña, cuando estén haciendo la campaña el estar en contacto con la gente y si es que ustedes ganan y si es que están en un cargo hoy día van a compartir eso conmigo. Poder trabajar por Chile y poder trabajar con la gente es una satisfacción muy grande. Por otra parte uno también obviamente como mujer, como una persona que quizás viene de fuera de la política y yo eso lo viví fuertemente en mi propia entrada en la política, llevo poco tiempo en política, soy mujer y soy joven, muchas veces uno puede pasarlo mal, tiene desafíos importantes, uno está entrando en un área que está fuertemente marcada por códigos muy masculinos y por lo tanto el entrar con una mirada distinta, con la mirada de la mujer, que muchas veces es un poco más horizontal, que muchas veces también lo que busca es trabajar más en equipo, que lo que a veces es poco comprendido por los hombres es que uno habla, no habla tan duro, no habla tan fuerte, tiende a no golpear muchas veces la mesa sino que tiene una voz un poco más suavecita, busca los consensos. Yo creo que eso muchas veces que puede ser visto en la política como una desventaja, creo que es una ventaja, hoy día lo que está buscando la gente en política es que uno pueda acercarse a la gente con horizontalidad, que uno pueda tocar una mano, que uno pueda sonreír, que uno pueda acoger y eso las mujeres lo sabemos hacer muy bien, que uno sepa escuchar, lo que la gente está buscando es que uno escuche, que uno esté presente y por otra parte que uno tenga un liderazgo más cercano, un liderazgo más acogedor, un liderazgo con credibilidad y esa credibilidad la pueden dar las mujeres. Yo si es que me preguntan y darles un consejo sean ustedes, eso es lo más importante en política, ser uno mismo, decir lo que uno piensa, defender lo que uno piensa y acercarse a las personas con lo que uno es. Así que las invito a que tomen este desafío con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho convencimiento a que defiendan sus propias ideas y sobre todo a que sean ustedes mismas. Este es una carrera muchas veces difícil, muchas veces lo van a pasar mal, búsquense una amiga a la cual darle un abrazo, alguien con quien compartir este desafío, pero sobre todo crean, crean en ustedes mismas, crean que se las pueden, crean que lo pueden sacar adelante porque vale la pena participar en la política y por lo tanto en el servicio a Chile, en el servicio a nuestra patria vale la pena. Así que adelante, juéguenselas con todo. Un abrazo muy grande.